...por el crimen del hincha de Peñarol, ¿se acuerdan? Hernán Fiorito. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después lo conversamos aquí. ¿Y por qué? Perdón. ¿Cuál es el contexto? Justamente, ¿no? El próximo partido. Entonces, clásico, bueno, con esta novedad... En fin, para muchos fue muy contraproducente. Ahora me decís qué opinas vos. Repasemos la crónica. El 28 de septiembre del 2016, durante los festejos por el aniversario de Peñarol... ...en una plaza de Santa Lucía, Hernán Fiorito fue baleado por hinchas de Nacional. Falleció el 4 de noviembre. Cinco años después, la justicia condenó en primera instancia a varios hinchas de Nacional... ...por homicidio, lesiones personales y tráfico de armas. Los involucrados en el homicidio recibieron condenas de 23 a 25 años y medio de prisión. Sin embargo, 12 de los 16 hinchas condenados, que estaban escarcelados provisionalmente... ...desde fines del 2018, no volvieron a prisión. Ahora, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia. La condena no se expide sobre si tienen que volver o no a la cárcel, por lo que será la Suprema Corte de Justicia quien resuelva. Esto se debe a un horror por parte de la Fiscalía, quien le dio la libertad en primera instancia... ...porque notoriamente no estaban frente al monto de la pena, además no estaban dadas las condiciones para que se otorgara la libertad. Así que, hasta que no esté ejecutoriada, como establece el código anterior... ...recién será la Suprema Corte de Justicia quien determinará si se otorga o no la libertad condicional por el resto de la pena que falta cumplir. ¿Cómo ha tomado la familia de Hernán todo este proceso judicial y también esta ahora resolución del Tribunal de Apelaciones? Yo diría dos sentimientos. Paz, porque esta sentencia mitiga el dolor. Y por otro lado, impotencia, porque no cabe duda que obviamente si se aplicara este nuevo código cumplirían el saldo en prisión. Uno de los condenados, Washington Omar Simón, fue asesinado en enero del 2022 durante una pelea en la Vía Blanca en el barrio Unión. Otro de los condenados se fue del país y hay una orden de captura internacional. A ver, ¿cómo se puede explicar esto, Marta? Bueno, a ver, esto se tramitó en el Código Viejo. Al ser el Código Viejo, se decía que en el Código Viejo había gente procesada sin condena y ahora se dice que hay gente condenada sin juicio. Entonces, en el sistema anterior lo que pasó es que tenías, por ejemplo, personas que estaban presas cumpliendo la preventiva y te encontrabas con gente que tenía cinco años presa por una condena que le iba a caer que de repente era de un año. A raíz de un grupo de personas que estaba en esta situación y hizo el trámite frente a la Corte Interamericana, el Uruguay fue sancionado y se dijo que vos no podías pasar más de X plazo preso sin una sentencia y si no tenías que esperarla en libertad. Eso fue lo que los benefició a estas personas, lo que se pone en los diarios como vericueto legal. ¿Qué pasó? Bueno, ellos estaban presos, no tenían la sentencia, no había acusación, los mandaron para la casa con una serie de medidas. Si ellos cumplieron las medidas por los principios del derecho penal, Indubrio Perré o la ley más beneficiosa, en fin, ellos podrían terminar de cumplir en su casa lo que comparto con el doctor Barrera, con el que tengo mucho cariño, que es un horror. Porque fue un crimen espantoso por una razón totalmente incomprensible. Pero bueno, el sistema del Código Viejo era ese. Entonces, la única forma que tienen de que estos señores vuelvan a prisión es que puedan probar que incumplieron esas medidas cautelares que les dieron para esperar la sentencia en libertad. Es muy difícil que una persona con el Código Viejo, que esté libre, después la traigas para adentro. Igual hay que ver qué dice la Suprema Corte. Bueno, hay un periodo de 15 días, ¿no? De 15 días, sí. Para que se pueda presentar el recurso. Exacto, exacto. Yo espero que lo presente. Porque aparte hay otra cosa, en el sistema del Código Viejo, la víctima mira el proceso de afuera, es Fiscalía la que tiene la acción. No como en el Código Nuevo, que la víctima puede ejercer su defensa y tomar un rol activo. Entonces, entiendo que para la familia del joven debe ser muy doloroso. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene la Suprema para pronunciarse? La Suprema tiene tiempo. No, no, no hay plazo para la acción. Ah, ¿no tiene? No. Bien. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo sobre este punto? ¿Vero? No, trato de comprenderlo y me cuesta mucho entender, más allá de la explicación de Marta, cómo a veces las leyes no van con el sentido común, porque estamos hablando de un delito realmente grave. ¿Qué es lo que pasó hasta ese momento que no se pudo avanzar con esa acusación que no llegó a tiempo? Hace referencia al horror de la fiscal, el abogado Barrera. Claro, pero también me llama la atención... Porque no presentó la acusación. Por eso. Ese fue el horror. Eso. Porque era una acusación que era relativamente simple de hacer por las condiciones en que fue cometido el delito. Yo puedo entender que en casos más complejos, hacer la acusación en el sistema del código viejo era más difícil, más lento. Pero con este crimen, que está bastante clara en las circunstancias, no debería haber demorado tanto tiempo en estar. Y bueno, y por esa situación es que estas personas se fueron para la casa. Sí, eso es lo que me llama particularmente la atención, porque además, una y otra vez estamos hablando también de cómo determinados elementos que se ponen sobre la mesa pueden hacer que algunos casos sean más rápidos que otros. Acá eso no funcionó, pese a que fue un caso muy mediático, que involucraba, bueno, que involucra nada más y nada menos que al fútbol y a las hinchadas y demás. No lo puedo comprender y tampoco sé qué pasa cuando eso sucede. ¿Hay alguna, y te pregunto Marta, hay alguna manera de que la fiscal explique por qué eso no sucedió? ¿Existe alguna manera de llamarle la atención? Porque da la sensación de que allí hubo un trabajo que... Álvar Regueira era la fiscal del caso en aquel momento, ¿no? Sí, hay un tema. Yo no sé si se acuerdan que todo el sistema judicial está sumamente recargado y tienen pocos funcionarios. En aquellos tiempos que todo el proceso penal era sumamente pesado, todo escrito, había una sobrecarga. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Quedará de cargo del fiscal de corte ver si le corresponde alguna sanción administrativa. De todas maneras, creo que la sanción administrativa no arregla el problema de fondo que podría hacer que estas personas, con una perspectiva entre 23 y 25 años de cárcel, se queden en su casa. O jugados, ¿no? Sí, sí, ahí. Con el código actual, por ejemplo, se podría haber llegado al famoso juicio abreviado y ese tenido condena. Sí, claro. Hubiera sido totalmente diferente. ¿Cómo caso a caso uno ve beneficios o desventajas de la transformación del código? Sí, claro. Y a todo esto, ¿era el momento para anunciar esta noticia? ¿La antesala del clásico? Y sí, porque la violencia en el deporte es una cosa que... A ver, estamos viviendo violencia por todos lados. Basta con ver lo que ha pasado en los liceos. Entonces, hay un clásico cerca, hay una situación de violencia que parece que está creciendo y bueno, es como para poner un poquito el foco de que se tomen medidas preventivas para que no pasen más nada. Digo, el tema de las barras bravas y... Perdón, acá termina habiendo delincuentes libres. Sí. ¿No? O sea, ¿cuáles son las medidas? Y justamente, estaría bueno que las listas negras se cumplan, que no accedan a los partidos, que se tomen controles con aquellas personas que no podrían estar en las inmediaciones donde se juega el partido. Viste que se juega así en hinchada visitante. Claro. Este clásico. Qué lejos estamos de lo que originalmente se pretendía, ¿no? Además es la primera vez en la historia, por lo que escucho a los colegas decir, ni siquiera van a ir los dirigentes. O sea que también volvemos, más allá del caso judicial, ya que estamos hablando de ese tema, qué mensajes se están dando, ¿no? Si es que no se puede convivir en un partido de fútbol, de un campeonato entre dos hinchadas, ni siquiera pueden convivir los dirigentes. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Estamos hablando de un caso concreto? ¿Estamos hablando de fútbol? ¿Estamos hablando de convivencia en general? ¿A dónde deriva esto? Yo creo que deriva, primero el horror de que una persona que fue asesinada, los asesinos a los dos años estén libres, ¿no? Esa es una cosa que es decir, ¿qué mensaje damos como sociedad? Más allá de los vericuetos legales, que yo no entiendo nada, pero claro, evidentemente si se hizo, por alguna forma, la justicia funciona así. Pero el mensaje que se da a la ciudadanía es decir, no pasa nada. Y más algunos tipos que dicen, viste que a aquello no le pasó nada. Yo, según mi amigo Pepe Sena, tengo menos fútbol que Michael Jordan, lo cual es cierto. Excelente frase. Es verdad, porque es verdad, nos empomo de fútbol, pero yo de violencia a mí no, viste. Es decir, yo la corto de raíz este tema. Entonces, que sin hinchada, sin nada. Es decir, porque acá las directivas de los cuadros de fútbol están muy implicadas en todo el tema de las barras bravas. Eso se ha demostrado muchas veces. Incluso hasta surgió hace poco la diputada Pereira, que tenía vinculaciones con las barras. Hay mucho, mucha cosa, mucho trapo sucio en eso. Y creo que o se soluciona de raíz, como se hizo en otros países, porque si se pudo hacer en otros países, nosotros no somos excepciones. Acá se puede hacer. En Inglaterra se hizo. Yo de fútbol no sé nada, pero yo de la violencia no transo ni un poquito. Y los barras bravas. Y la vida de una persona, o la integridad física de una persona, vale más que cualquier camiseta de fútbol, sea de cualquier color. Entonces, yo creo que en ese punto de vista, como sociedad, le estamos rando feo. A mí no me preocupa que no vayan los hinchas. Y bueno, si suspender a la sinchada, vas a ver cómo se soluciona el problema de la violencia. Porque por la guita, bailan los cuadros de fútbol. Y los periodistas deportivos también. Así nomás. Marta explicaba muy bien. ¿Por qué le decís? No, no, digo, porque me miró con cara rara. No, no. Es absolutamente circunstancial que mis compañeras tengan un periodista deportivo. Acá no venimos a hablar de la vida privada de nadie. Nadie, dale. Otra que está sensible de Alfredo. Nadie lo miró. Yo estaba mirando, nadie te miró. Me miró así. Mirá todos los ojos que tengo para mirar. Dale, Fer. No, Marta hacía muy bien toda la explicación jurídica, que a veces es incomprensible, pero fue parte también de las modificaciones que a veces este nuevo sistema de proceso penal se cuestiona, pero tú mencionabas también tiene muchas garantías que antes no se tenían. En cuanto al tema de las barras bravas y de los partidos de fútbol, totalmente de acuerdo con Alfredo. Y te sumo un elemento. Yo creo que a la ciudadanía en general no le termina de quedar claro cuál es el rol y la implicancia de las barras bravas en lo que tiene que ver con la delincuencia. Y yo no estoy dispuesta a que existan partidos de fútbol en los cuales no pueden ir los hinchas. Me parece que no es algo negociable, no es por ahí por donde se tendría que ir, pero primero para... ¿Y por dónde irías entonces? Y primero en blanquear cuál es la realidad de las barras bravas con el ámbito delictivo. Porque además tampoco podemos hablar de las barras bravas como que todas las personas que integran las barras son delincuentes. Eso de pique para arrancar. Está claro que existen algunas vinculaciones, sí, con miembros de barras bravas, quizás sea con los cuadros, quizás sea con, no sé si con políticos o con quien sea. Creo que es lo que no termina de quedar claro. Pero el punto es más allá de la carrera delictiva que pueda tener el integrante de una barra brava, es cómo evitar episodios de violencia durante y después de un partido. Porque primero se combate el delito y la organización. Yo creo que el partido de fútbol es una manifestación más. Pero ahí no está el origen del problema. El origen del problema es cómo se origina, cómo está la organización, con qué miembros está la organización. Ese es el origen. No tendría que trasladarse al partido de fútbol. No tendría que limitarse. Eso está claro. Bueno, pero si no tenemos... Pero dentro de lo que es el tiempo del partido de fútbol, ¿cuál es el objetivo o lo que puede entender como un operativo exitoso un Ministerio del Interior? Que no pase nada ahí ni afuera. Que no entre la barra brava. Tenés que tenerlos identificados. Ahora, en este caso, no es el Ministerio del Interior quien dice por seguridad, no, al contrario, el Ministerio del Interior habilita el ingreso de un chave vigilante. Y son los clubes los que no se pusieron de acuerdo. Yo no sé si por temas de diferencias entre ellos, temas políticos, creo que hay un vínculo ahí que está complicado últimamente. No, no vamos a vender entradas y no vamos a ir. Bien aclarado, Vero. Entonces, a esos mensajes me refería, más allá de lo que tú decís, que sabemos que está de fondo este caso y demás, cuando no se pueden poner de acuerdo los dirigentes de clubes deportivos, ¿de qué estamos hablando? Totalmente de acuerdo. Creo que está bien aclarado el tema del rol del Ministerio del Interior. Claro, porque en este caso no es que... No, no, no es el Ministerio del Interior. Porque en otros momentos lo hubo, ¿no? Sí, sí, sí. Que mis hijos son espectáculos privados, arréglense en ustedes. En este momento no está pasando eso. Pero creo que lo agrava mucho más, y más cuando una y otra vez también decimos que quienes tienen roles de conducción, sean los cuadros de fútbol o donde sea, son quienes tienen que marcar el camino. Y me parece gravísimo lo que... Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Que no vaya la dirigencia, me parece que es un mensaje. No es por ahí. ¿Qué se espera del resto? Ahora, tendríamos que copiar modelos de otros lados que han sido exitosos, como decía Alfredo. Por ejemplo, identificar quiénes son los barra brava, prohibirle que estén ingresando a los partidos, no sé si hacerlos sentar en la comisaría o prohibir que estén en las inmediaciones, evitar que los clubes les den entradas para que entren y que estén allí y generen disturbios. Pero es la forma... Pero estar en la barra de porcino... No, 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 no. Pero la barra brava no tendría que... Pero a ver, si no hay un hecho delictivo, una conducta delictiva, algún... No tendría por qué hacer problemático... Porque van a hacer problemas. En sí mismo. Pero es que van a hacer problemas. Pero Marta, eso que tú estás diciendo, se está haciendo. Y bueno, pero evidentemente hay algo que no está funcionando. Lo que pasa es que acá también hubo un cambio de escenario y ahí empiezan las cuestiones de los dirigentes que se manejan como hinchas, ¿no? Sí, bueno. Ah, no, allá no vamos porque es tu casa. Y bueno. Recuerden que viene Sabina y el clásico se tuvo que cambiar para el campeón del siglo. Estaba previsto en el estadio centenario. Entonces, claro, si razonan de esa manera, está difícil. Bueno, ahí tenés un problema. Si están razonando como hinchas... A tu casa no vamos. Si estás razonando como hinchas, está mal. Se supone que dirigís un club. Voy a cometer una indiscreción antes de terminar el programa. ¿Qué opina tú, marido? No tengo idea, porque sabés que... Ay, no te creo, Verónica. ¿De qué hablan ustedes? Te voy a decir cosas mundanas que no te voy a decir en este momento. Pero te juro, mirá, en este tema no sé en qué andas. Porque además hay cosas en las que de este tema no conversamos mucho porque a veces tengo... Entonces yo prefiero mi... Yo te lo he contado. Mirá, simplemente sigo las noticias. En este caso no sé ni siquiera qué opinas, si estás de acuerdo conmigo o no. Ya me va a rezongar cuando me escuches y no estás de acuerdo. Porque te faltó decirte algo... O porque hay tal elemento que vos no tenés en cuenta. No, vos decirte que te editaron, me editaron, como si no estuviéramos en vivo. Ahí está, si no yo lo dije, pero me editaron. Me editaron, me editaron más. Así que hoy estoy hablando de lo que escucho a otros colegas. Perfecto. Que me perdonen. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. El recordatorio de que en La Rural, este 2 de abril, se conmemoria el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. ¿Se acuerdan que Valeria después de ayer les comentaba y les invitaba a ir a La Rural y de paso visitar donde va a estar justamente la fundación, que la entrada es gratuita, que va a haber un montón de actividades recreativas, plásticas y charlas y mucho más. Todos invitados. Gracias, Lavacha, por el cafecito de todas las tardes. Y que tengan un excelente.